No preguntes cuando no quieras saber Ni me coloques donde no te pueda ver Llegan revoloteando avispas, vierten ansiedad La amo como un animal, tus rimas veo oscuridad Compongo tus ojos Será mejor colocarte en la vistrina No rozar tu piel y sentada desde abajo Mirarte, consagrarte cual diosa convertirte en miel Si me das la espalda no me perderé Siente libres de las sábanas tus pies Quedan sin detalle las medidas de cada canción Frotas con el arco, viejas cuentas, la resignación Apenas la vela Será mejor colocarte en la vistrina No rozar tu piel y sentada desde abajo Mirarte, consagrarte cual diosa convertirte en miel Será mejor colocarte en la vistrina No rozar tu piel y sentada desde abajo Mirarte, consagrarte cual diosa convertirte en miel Tu papel es más hermoso inspirándome Inspirándome, inspirándome Inspirándome, inspirándome Si me das la espalda no me perderé Min madre, consagrarte cual deosa convertirte en母